Acabo de hacer el karaoke del tema de Adamo, voy a mí que será, y antes de subirlo a Youtube lo voy a cantar, porque si esto sale bien también lo subo. Ahoriente fui, viví así, la luna como un pabellón, quise soñar, diversificar, contando amudo la razón. Mas cuando vi, no quiero saber, por la Nápula y el aire, yo pude oír un rey y el pato, un lugar de que me asomé. Por lo que es que tú, de todo va, que a mí yo viste por la paz, por el desmay le dije ahí, que la frontera es. Y para la fuente, que da un camino, que la cerca te lo llena, Párate María, para la buena, porque tu cuerpo no va del agua. Y para encerro, y para la paz, el agua, y para encerrar, Dios lo quiere, y para encerrar. Élo le va, sombrándome a Dios, y ya la esposa no vendrá. Pues el tres copos se durmió, y pues ahí en tierra extraña está. Ronda toma de flor en flor, en la alambra da un ruido serio. Fuera de sí, la gente está, y a todos quieren repugnar. Escúqueme, yo te lo quiero, tú que gobiernes todo el mundo. En la alambra, en la alambra, en la alambra, en la alambra. Esa va, esa va, yo te lo quiero, esa va. Lo que oí allí, se ensangrentó, mañana ya se lavará. La calle se asco malo, y el cuerpo en tu ruido está. Más yo, que vi, Jerusalén, voy a armar por el arido. Y siempre oigo el ruido inquieto, cuando la paz me acerque. Porque en bolsas y almas, que no tienen sepulcro de mar. Y que a pesar de ser interno, han extranjado sus seis millones de almas. Isla Isla Dios no quiere Isla